Empezamos nuestro programa de la mejor manera posible, que es con nuestro querido asesor de imagen, Josep Pons, y las imágenes de la semana. Querido Josep, bienvenido al programa. Queridísima Rafaela, bien hallada, oye, enhorabuena. Un impacto total y absoluto de crecimiento. Además, yo lo puedo decir porque yo estoy en la antesala del embarazo, antes de dar a luz a esa realización televisiva que es un impacto y que se apunta a todo el mundo. Y puedo decir todo el mundo, porque Miami, Latinoamérica, toda España, felicidades, enhorabuena. Un gran honor, un gran placer colaborar modestísimamente contigo, aprender y beber de tus fuentes de inspiración. Bueno, querido Josep, te tengo que trasladar este agradecimiento porque todo este éxito no sería posible sin tu ayuda, sin tu apoyo semanal, tanto aquí en el programa como cuidando cada semana la imagen, la mía y de todos los colaboradores. Un honor, un placer para mí, es una fiesta total y absoluta. Bueno, nos pasamos a tus imágenes de la semana, que tienes aquí una selección maravillosa, empezando por nuestra Penélope Cruz, que ha deslumbrado en Los Goya. Bueno, ella deslumbra donde va, porque la cámara la quiere, porque está muy trabajada, porque tiene un éxito reconocido incluso en el cine norteamericano, el más difícil, yo lo he constatado. Yo pensaba que era un poco un invento, pero no, no, ella es una estrella de firmas multinacionales, no vamos a dar nombres, es una mujer que del jamón jamón ha evolucionado una barbaridad, porque allí era más bien una mujer dura, brusca, más bien ordinaria, entre comillas, era el papel que tenía que hacer, y bueno, se ha hecho, ha crecido, ha conseguido un saber estar, un glamour, una elegancia realmente admirable. En esa película Ferrari, que será la esposa, interpretará, del señor Ferrari, ¿verdad? Parece que está muy bien, según la crítica, yo no la he visto. Ese vestido, 1260 horas, la confección. Oiga usted, doña Rafaela, ¿hace falta tanto? Bueno, es una estrella, es una estrella, le perdonamos todo. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Yo quiero uno de estos, Chanel, enviarme los vestidos. Lo mereces, no tardarás en recibirlo. Pero piensa una cosa, que cuando entras en este circuito, ojo, que no puedes bajar el nivel. Sí, sí, totalmente, ya, y la audiencia lo espera, además. Necesitarás, pues, un millón de euros al mes para estar al nivel. Bueno. Y todo tiene que ir en coherencia, lógicamente. Ojalá, ojalá todo esto, esto sea el problema. No es tu objetivo, Rafaela. No, es verdad. No es tu objetivo, es de crecimiento personal, de proyectos, de conseguir resultados, ¿verdad? Bueno, pero un Chanel es un Chanel. Un Chanel. Josep es un Chanel. Pregúntalo a todas las colaboradoras. Por supuesto. Pero fíjate, referente a Penélope, los Goya y tal, yo te puedo decir que la que me impactó más por la coherencia, estilo y clase fue la de Len Rueda. Porque, te voy a decir una cosa, ya hace muchos años que lo digo cuando analizo las imágenes de los Goya, de los Grammy, de los premios internacionales. Y aquí en España hay un problema. Hay muchas estrellas que andan con un vestido de noche, de gala, impecables, elegante, etcétera, etcétera. Puede ser un Chanel, puede ser un del Pozo, lo que sea, pero andan como si llevaran bambas. Tacón alto, fino, cuidado. Hay que saber andar. Por ejemplo, Belén Rueda sabe andar. Muchas no. Elegancia. Tiene que ir en coherencia, ¿o no? Totalmente. Bueno, querido, nos pasamos a Sofía Coppola y su nueva película de Priscila Presley. ¿Qué te ha parecido? Priscila Presley? Sí, sí. La mujer de Elvis Presley. La viuda de Elvis, que se conocieron en Alemania, no en Estados Unidos. Ella era hija de un militar. Tú sabes que a Elvis le dijeron, como castigo, te vas a Alemania a hacer el servicio militar. Y allí se conocieron. Lo que pasa que luego Elvis, que era muy díscolo, la dejó y al cabo de tres años se encontraron en Estados Unidos. Se casaron y ella sufrió los altibajos, la inestabilidad, la falta de equilibrio, de control del rey del rock, del mejor de todos los tiempos, a años luz del segundo, que fue Elvis. Una auténtica lástima. Por cierto, hay dos Elvis, y esto no lo dice mucha gente. El Elvis de la primera época, el rey indiscutible, y el otro degradante, amenos, incluso diría que ridículo, en muchos momentos. Claro. Bueno, la parte de la decadencia y también todos los excesos, al final pasa factura. Exacto. Bueno, querido, tenemos a Fabiola Martínez, que se adelanta a Bertín Osborne y vuelve a la televisión. Es muy inteligente, es una mujer muy curtida, ha sabido siempre estar a la altura de las circunstancias. Cuando era esposa de Bertín, después, ahora, en todo momento, con respecto al embarazo de Gabriela, y ahora sí, resulta que Bertín no quiere televisión, lo cual es un error descomunal, parece que se esconda, no me cuadra, ¿verdad? Y ella da el salto a la televisión, aprovechando la fama, el protagonismo, que esto en televisión es fundamental, como tú sabes, y bueno, va a aparecer en un concurso de baile, en un programa de baile. Ella tiene base de baile, baila bien, interpreta, tiene clase, o sea que dará el nivel, creo, ¿eh? Como lo darías tú, evidentemente. Ah, bueno, a ver, tenemos que hacer un concurso de baile en la vida es media, ¿eh? Sí, sí, algún día. Ahora que llegan los carnavales, a ver si preparamos alguna sorpresa. Ya bailamos para año nuevo. Sí, sí, ¿no? Y fue todo un éxito aquí, hay que hacer bailes, hay que hacer bailes. Siempre, ritmo, alegría. Bueno, querido, tenemos también a Rafael y Natalia Figueroa, esta pareja tan consolidada, que Rafael acaba de felicitar a todos los enamorados. Y es curioso, porque nadie daba un euro, se decía un duro en mi época, por el perfil de Rafael se decían muchas cosas, que no sé si son o dejan de ser, no me importa. Y, bueno, ella venía de la alta sociedad, de otro nivel, pero ha sido perfecto lo que es la trayectoria del artista y ella inteligente, preparada, equilibrada. Han formado una familia que todos los hijos funcionan muy bien. Y esto no es fácil en un artista que, bueno, que además tiene residencia en Miami, una residencia que es así como mi apartamento. La compraron a un expresidente de los Estados Unidos, imagínate, que por cierto, ahora nos podrán ver. Sí, sí, desde Miami nos están viendo. Un saludo a nuestros telespectadores de Miami. Cuidado, 52 años, muy bien. Nadie daba, ya te digo, un mínimo, la han llevado de maravilla. Bueno, y Rafael ha tenido sus problemas, ya sabes, el trasplante de hígado debido al alcoholismo, es curioso. Nunca se le ha constatado. Se ve que, bueno, la soledad del artista, el hotel, las noches, el mueble bar, ¿verdad? Bueno, pues... Y mantener una relación durante tantos años es realmente un éxito. Sí, y una tensión, una gran responsabilidad, una gran presión subir al escenario. Parece fácil, pero no lo es. Y él consigue estar en un primer plano de actualidad, su edad. Tiene mucho, pero que mucho mérito. Bueno, Sofía Vergara nos ha enseñado su mansión y su cocina maravillosa, que no la utiliza. Que además no le apetece cocinar, no le interesa, es simplemente la cocina ideal, que me parece fantástica también. Exacto, y lo dice, ¿eh? Claramente. No os creáis que enseño la cocina porque yo voy a utilizarla de plataforma, de escenario. Es única, es única, realmente es única. No, no, es bonita para verla, pero que cocine otros y otras. 26 millones de euros, no está mal, el apartamento es muy bonito, pero ella no solamente es una actriz, es productora, es empresaria, es modelo, domina el marketing, la publicidad se vende de maravilla. Yo creo, además, ya dijo, ha sido noticia porque no quiere ser madre, ha roto con su pareja, ya lo dijo, incluso en El Hormiguero. Yo quiero una pareja que tenga más de 50 años, que tenga hijos y que gane lo mismo que yo. Y además que sea español. Y que sea español. Pero esto lo dijo aquí porque estaba en España. Sí, ¿no? A lo mejor en Colombia dice que era un colombiano, en Miami que era uno de Miami, ¿no? Un americano. Muy inteligente. Es muy inteligente nuestra Sofía Vergara. Bueno, querido, ha sido un placer tenerte con nosotros esta semana, te espero la próxima. Cómo no, cómo no. Y nada, la vida es bella. La vida es bella, la vida es bella, a pesar de algunas cositas, pero siempre positivos. Sin duda. Siempre. No, 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 no.